Voy a poner otra, porque estás quedando. Yari. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás cocinando? Quisiera. Yaru, bailá, dale. No, pero a ella no le gusta. A ella le gusta más movida. A ella la baila igual. Y es bien arriba. Empezá a espasonar. ¡Esto es muy bonito! ¿La mandaste? ¿La mandaste a tu madre? Sí, la mandé. Hola, Fati. Esa estaba buena. Esa. Pelén. Yaru. Yara. Yara. Baila, a ver. Yaru. Yara. Yara. Mira cómo baila. Mirá. Yaru. 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 Ni te quiere mirar. Yaru. No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Andá baila, papá. Andá baila, papá. Andá baila. Andá baila, baila. Baila, baila. Baila, baila. ¡Ay, a mí eres! ¡Ay, a los ojos! ¡Ay, qué! ¿Agua? Sí, le va a ir mucho de esos ojos. ¡Ay! ¿Quiere estar ahí donde vos estás, cocinando? Limpiate el malo. ¡Oh! ¡Ay, a los ojos! Yaru. Baila, baila. ¡Andá baila, Yara! ¿Qué no tienes que decir de nada? ¿Aquita sola? ¡Ay, a los ojos! 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 Allá, 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 mira, ¿verdad? ¡Yaru! ¡Ay, qué linda, bebé! ¡Yaru! ¡Chao, decí chao! ¡Yaru! ¡Chao, decí chao! ¡Chao! ¡Chao!